Son unos cuartos para que podamos dormir tranquilos. Ahorita ya ve que ha hecho mucho frío. Principalmente yo por mi hija, porque así que ahora sí ya no va a tener frío. La verdad estamos muy contentos porque ya tenemos un lugar donde los niños no se puedan enfermar. Estamos muy agradecidas con el alcalde. La verdad aquí esta colonia está muy necesitada. Qué bueno que se acordó de por acá.